En reuniones familiares, en un estudio, en el estudio de Nielsen, de una consultora y de una empresa que realiza, que todos conoceremos, bueno, pues tienen, se valoraba muy mucho la manera de abrirla. Yo veo que estás haciendo de... Sí, la manera de abrirla, la manera de hacerlo, y lo puntuaban muy, o sea, bastante alto los consumidores, les decían que, bueno, que si te lo presentaban abierto y presentado en pan, que, claro, te grabas el trabajo de todo esto, que si lo preferían, dicen, no, no, es que nosotros la queremos enterar, cuando estemos 4, 5, 10 amigos, y ya abrirla allí en el momento, ¿vale? Nosotros también estamos, vamos a comercializar una crema de torta de Alcázar, ahora, porque desde hace... Estamos a mente, bueno, hace 15 días que se ha autorizado por la denominación de origen hacer crema de torta de Alcázar. O sea, en un envase... Claro, en un envase de vídeo... Lo que no había visto yo nunca es batirla así como bueno, batirla lo que estaba haciendo. Pero, claro, como soy también el único que tal, pues a mí no me lo utilizaron. Ahora ya parece que ya sí, como el resto quiere, pues ahora ya parece que sí que lo va a utilizar. Bueno, tal. Pero bueno, es un poco la historia. Entonces, ¿cómo sería? ¿Por qué hago esto? No, yo no sé qué es lo que es. ¿Qué es lo que es? Porque cuanto más cercano esté a la corteza, más amarga. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Utiliza tal, lo voy mezclando. Esto es cremoso. Aunque decías que por fuera estaba y está frío. Esto es cremoso, o sea, esto es para un tal. Esto es torta del casal. A esta temperatura que tenemos eso, pues a veces hay un poco grado, ¿no? Sí, menos. Bueno. Menos, bueno, bueno. Menos, menos. Ah, pero bueno. Entonces, esto es un poco lo que... Lo que tal, entonces al unirlo y al juntarlo, aparte de homogenizar lo que es la masa, el sabor que del centro puede estar más suavecito, menos amargoso, tal. Lo mezclas, unificas el sabor y así se puede un poco hacer. Si habéis visto al principio... Bueno, es que... Podéis enseñaros los ojos. No sé si lo has visto. No, no sé si lo has visto. Hay presentación... Hay presentación de los ojos en el producto. que cuando está... Por eso que se ha abierto lo que está, porque está más fría y así lo podéis ver. Lo estoy diciendo, al revés, abrirla una grande para comparar el... Sí, ahora, ahora, después, no te preocupes, sí. Si lo hago, lo hago por una razón también para que probéis. ¿Lo veis los ojos que tiene? O sea, bueno, que tiene, son ojos. No son grandes, son ojos pequeñitos, que están desigualmente repartidos por la pasta. Sí, no, bueno, cualquier queso tiene ojo, de mayor o de menor tamaño, salvo que la prensa sea durante mucho tiempo y altas presiones. Entonces, por ejemplo, un queso de por aquí cerca, que tiene muy poquitos ojos, bueno, por aquí cerca, un poquito más esto, pero de aquí de Nortejil, de Azabal. Y de Azabal, si habéis visto, lo cortáis y tiene prácticamente ese uniforme. No tiene ojos. Sí, tiene puntitos. Bueno, esos son los ojos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, utilizan una prensa y un prensa durante mucho tiempo y a presión alta. Entonces, la pasta la compactan más y entonces no salen esos ojos. Normalmente, por ejemplo, el camoneo si tiene ojos, ¿qué tal? Elemental, ya no os digo nada, leche de vaca, si no lo vamos a un poco así, o sea, eso, pero bueno. ¿Qué tal? Normalmente los ojos son por las bacterias que hay en su interior, con leche cruda, sobre todo, o bien con fermento, que se añade, y producen esas pequeñas burbujas de gas para hacer la tarde. Son necesarias en la maduración. Entonces, son pocos. Pero bueno, lo que tienen es, después ya, en lo que es la pasta, después ya la quitas y ya no están. Y por eso, lo que decía, que era un poco la... Ah, claro, después, después como, lo que pasa es que, por ejemplo, se puede utilizar, después ya eso. No la consumen, no, te deja tal, la consumen así. Se le pone la tapa y depende de la industria, también hay otras, por ejemplo, estos formatos no, pero es que también depende del proveedor de madera, ¿no?, de caja de madera. Hay algunas que vienen con tapa, ¿vale? Nosotros normalmente en la caja grande solemos tener con tapa, estas no vienen porque, bueno, depende del proveedor, probablemente que se queda sin ellas, solo que tengan conecto y tal. Entonces, la utilizamos para poderla poner y dejarla nada de ver. Entonces, a mí se me ocurrió, precisamente, para evitar eso, es, pues, intentar hacerlo, lo que estamos hablando, una presentación...